Hay tres tamaños del choro escuintle, están los miniaturas, los intermedios y los estándar. El miniatura va desde los 25 centímetros hasta los 35, la variedad intermedia como este perrito van de los 36 a los 45 y la estándar van de los 46 a los 60 aceptándose 2 centímetros de diferencia en perros con calidad óptima. Para medir al perro, hay muchas personas que lo miden a la cruz, pero se puede medir si lo paras de la distancia del suelo hasta el lomo, hacia arriba y lo que mida, esa es su medida. El perrito normalmente alcanza su altura al año, pero en razas más pequeñas puede ser en el año y medio donde alcance su mayor altura, ya tiene que ver también la alimentación y el ejercicio que lleva a cabo. Este perrito tiene 40 centímetros, pertenece a la variedad intermedia y esas son las variedades que hay.